1, 2, 3 Varias mujeres conocieron la escena De mi cuento De un leonado al vacío De mi interior Es tan difícil para mí Entregarte Mi corazón No hay como quisiera poder enamorarme De tu salvación Haciéndome caminar Sin la luna que me va No me quiero enamorar Y si para mí no encontrar Esa persona De quien no lo le diga Gracias por ver el video